Del rancho del platanito escuchen amigos lo que les voy a cantar La historia de un buen amigo que se fue pa'l norte alegre y a todo dar Recuerda mucho su tierra a todos sus compas como poder olvidar Cuando feliz me paseaba de un lado a otro allá con mi compa Juan Mi amigo Beto el Gabacho también la vitola camaradas de verdad Mi amigo Dani se ha ido y las borracheras siempre lo hemos de extrañar Que lugares tan bonitos donde me paseaba en mi mente siempre están San Simón y Nuevo Centro allá por los ranchos la vinata y las cañas Pero hay que bonitos tiempos siempre los voy a extrañar Ahora que me encuentro lejos solo te da recordar Cuando amaneciendo el día el milán ya iba a pescar Era pobre no lo niego y de eso mi gente nunca me de avergonzar Cuando en mi motor cuarenta en el río alzas trabajé sin descansar Por la maldita pobreza como ustedes saben fue mi motivo en cruzar Ya tenía veintiún años ya era todo un hombre me la tenía que rifar Aquí andamos mis amigos sigo siendo el mismo ya sueño por regresar A pasearme nueva Italia y la ranchería deseo volver a mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!